Desde el SAT, desde Andalucía, estamos aquí en la diada este año 2018 apoyando a las compañeras, los compañeros de Cataluña en su libre ejercicio del derecho a la autodeterminación. Desde aquí reivindicar una vez más la República de Cataluña, la República frente al régimen del 78, la República frente a los abusos y la corrupción de una España que nadie ha elegido y que está machacando los derechos de los pueblos como el de Cataluña. Desde Andalucía hasta Cataluña que aquí estamos, nuestro corazón solidario. Seguimos en pie porque somos hijas y hermanas de una misma rabia. Adelante, adelante, porque las causas por las que luchamos son difíciles pero tan justas que algún día conseguiremos. Hasta la victoria siempre. Viva Cataluña, llora. Viva Andalucía libre. ¡Viva Cataluña!